Hola, hola, hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Mira, hoy os traigo este paquetito, que lo tengo boca abajo porque por el otro lado están las direcciones, que me lo manda Raquel y María de Hermanas Scraperas. Lleva aquí un tiempito, pero hasta que yo no he cruzado el charco, pues no lo he podido coger. Entonces voy a abrirlo, le voy a quitar este papel, ¿vale? Así como, así, para que no se vean las direcciones, así, ¿veis? Lo pongo así y ahora ya pues lo abro con más confianza, ¿vale? Y vamos a abrirlo porque me lo mandó así. Me lo mandaron el otro día, bueno, el otro día ya hace, que lo recogió mi hija y ahora pues vamos a abrirlo y lo quería abrir con vosotras. Anoche tenía una tentación grandísima de abrirlo, digo no, que tengo que decir Dios, digo no, lo voy a abrir con estas niñas porque también le gusta ver, porque como ya sabéis, tanto monta, monta tanto y las dos trabajan súper bien. Entonces, mirad, aquí está el paquetito que me envían las hermanas scraperas. Viene con un papelito así, papel pinocho, viene con esto, con, ¿cómo se llama esto? Esto se llama Oropel. Y vamos a abrirlo, a ver, que no quiero, bueno, lo voy a destapar así para que veáis, tachán, como viene. Y viene, y viene, brilla, que brilla, que brilla, que brilla, que brilla, mira, lleva estrellitas, lleva brillante, lleva bolitas, aquí vemos una de poliespan. Y, oh, todo esto lo voy a sacar y lo pongo aquí al ladito para reciclar. Y ahora, pues, pongo esto aquí y vamos a ir viendo a la par, ¿vale? Lo que me ha mandado, me ha mandado la hermana scrapera, creo que es... Hola, scraperas, yo soy María. Mira, aquí tengo, mirad que packaging, mirad que chulo, está guay, ¿eh? Y es de, es de Pascua, porque aquí viene un conejito, ah, mira, se abre bien, ¿ves? A ver, voy a ver si solamente, ah, se abre bien, sí. Mirad que chulo, mirad que chulo, qué chulo, es un llaverito pintado de corcho blanco, pintado, le han puesto una corbatita, ay, qué chulo. Y mirad, y aquí el logo de hermanas scraperas. Súper bien. Lleva, pues, lleva, mirad, lleva bolita, lleva una florecita, lleva una llave, mirad que chulo, ¿eh? Está súper bonito. Súper bien. Lo voy a poner, es que como lo pongo en la mochila, esto va a durar, loco, un bombón en la puerta de un colegio. Así que lo cuelgo aquí, me necesito, porque aquí que tengo muchas cositas colgadas, ay, ay. Y lo pongo aquí, para que así lo veo. Y me han mandado este, para que, oye, no sé si vosotros veréis que estoy muy oscura, este cuarto, hija mía. A ver, vamos a ver si con una, la luz, a ver, este, 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 para que me enchufa la luz, para que, joder, no me, oh. Ahí, a ver si se ve, a la sexta la luz, hombre, hombre, mercedita. Súper bien. Guapita, bueno, pues me han mandado este tag, mirad, con este lacito, que va con un, ay, 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 que lleva aquí un imperdible, ¿veis? Pero al final han decidido pegarlo, porque va pegado, aquí va un, un, ¿cómo se llama esto? Joroba. Un alfiler. Y me han mandado una infusión de cacao, 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 cacao. Ah, nunca la he probado, cacao, 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 mira. Qué guay. Nunca la he probado una infusión de cacao. Y viene aquí con una cadenita, que lleva un trébol de cuatro hojas, y mira, y con estas cuentecitas, no sé si está viendo bien. A ver, que voy a tirar, a tirar. A ver, perdóname. Pues como decía, lleva una cadenita rosa que trae esta cuentecita y trébol de cuatro hojas. Y esto es una infusión de cacao, 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 cacao. Lo voy a probar esta tarde, porque yo nunca he probado de cacao. Puede ser que se haya quedado pegada. Muy chula, gracias María, gracias Raquel. Se ha quedado pegada. Esto, yo no sé si es que se os ha colado, no sé, esto bueno, lo dejaré aquí para, para desatascar el pegamento. Y este imperdible, pues para yo reciclarlo. Se ha quedado pegada. Muy chulo. ¡Qué masa! Esto es María, que es la que le da a la aguja del crochet. Mira, un micrófono, ah no, perdón, un pintalabio y unos labios chulísimos. Mira el packaging. Y está hecho en crochet. Digo yo, un micrófono, claro, porque yo lo de lo negro, María, me creía que era la parte de arriba del micrófono. Pero ya me doy cuenta de que para nada. Cuenta que la he pegada. Esta bolsa es de, ay, qué bonita, es homográfica. Esto para guardarlo, mirad. Unos morritos y el pintalabio. Yo me creía que era porque digo, así se coge y se canta. Esta gente es que ve la voz. Pero no, no. Es un pintalabio y unos morritos. Muy chulo, María. Muchas gracias. Este sí lo voy a colgar en la mochililla, ¿vale? Seguimos. Por aquí se ve un lacito que está hecho en la tela adhesiva esta que compramos en el Action. Y me han troquelado un lacito. Está muy chulo. Este lo voy a guardar porque lo usaré. Mirad que me han mandado. Bueno, vamos a ir quitándolo de aquí. Mirad, otro pone para ti con un lacito el packaging. Y me han mandado... Esto, ¿cómo se llama? A ver, Mercedita. Esto. Esto lo guardo. A Daikud. Mirad. Estrellas del mar. El tarrito. ¿Y aquí qué hay? Ah, un transportador. Se ha pegado ahí detrás. Luego lo despegará un transportador. Esto queda pegado. Esto. Mirad que chulo. Cactus. ¿Ves? Y trocito de... Mirad que mariposa. Una guitarra que pone... Esto está aquí pegado. ¿Puede ser que se haya quedado pegado? Pone... Go for... Go for it. Esto. Mirad que chulo. Y lleva como a Eva detrás. Beach party fund. Este. Bueno, me ha mandado un montón. Lo paso rápido. Guau. Pues me encanta. Mirad. Está chulo. Qué bonito. Mira qué bonito. Está chulo, ¿verdad? Está muy chulo. Con esta... A ver. Con esta... Es que me encanta. Muy chulo. Muchas gracias. Me gusta un montón. Y luego a ver si lo puedo sacar ya. Sí. Mirad, qué bolsita me he mandado. Esto lo utilizo yo mogollón. De la Gorgio. Me encanta. Gracias María. Gracias Raquel. Me gusta un montón. Qué chulo. De la Gorgio. Con un gatito. Qué bonita. O sea, lo utilizo yo un montón. Pero un montón. Y ahora para verano... De momento la voy a echar en la mochila. Voy a ponerle esto también. Que me lo llevo a la mochila. Porque lo voy a usar ya. Mira, qué más. Mira, me han mandado un paquete de bolsitas. De bolsitas doradas para los íntes. Trae cuatro piezas. ¿Vale? Y son de 10 por 12. En dorada. Muy chula. Anda. Y me han mandado otro en plateada. Mira qué guay. Muy chulo. Muchas gracias. Mira, me han mandado una cajita con lentejuelas en lila. Qué guay. Además tienen un lila muy chulo. ¿Veis? Yo estas cajitas las reciclo. Están súper chulas. Muchas gracias. Me han mandado una cabecita de conejitos decoradas por ellas. Mira, el packaging que lleva un clip con un lacito. Y una mariposa. Y esta. Ah, bueno, espera. Ahora. A ver. No, tampoco. Bueno, pues esto. Es que no sé si se... Ah, sí. Se puede abrir por aquí. Espera, espera. La han puesto a la naricilla y un pompón. Por delante y por detrás. Mira, qué chula. Y es shaker. ¿Veis? La han puesto ahí un tul y es shaker. Y aquí lleva la naricita. Y por aquí, bigotito. Está súper chula. Está genial. Muchas, muchas gracias. Muy, muy chula. ¿Qué más os enseño? Voy a poner esto aquí con la bolsa. Mirad. Aquí lleva otro packaging chulo. Y aquí me han mandado. Pone Esther. Eister, ¿no? Y aquí hay... Uy, qué bien pega. Mirad. Guashi. De gallinita en dorada. Y este marrón con lunarito blanco. Mirad. Qué bonito. ¿Esto qué es? A ver. Mirad. Parece como una palita. Una hojita no es. Parece una palita o algo así. Aquí me han metido flores. Y aquí pone Esther. ¿Veis? Mirad. Qué chula. Muy bonita. Muchas gracias. Todavía no he empezado con Pascua. No me gritéis. Pero es que no me da la vida. Ay, mirad. Me han mandado un rollo de cinta dorada. ¿Veis? Que lleva... Por aquí lleva... El alambre. Y es muy, muy chulo. Muchas gracias. Esto viene genial. ¿Qué más? A ver. Uy, por aquí va apareciendo. Mirad. Huevos de chocolate. Mirad. Je, 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 je. Uy, pero si hay mucho huevo de chocolate. Ay, ay, ay. Esto es lo que me han mandado. Mira, mira. Toma. Y hay más. Ala. Mira, mira. Qué chulo. Y después me han mandado este paquetito. Que vamos a ver lo que es. A ver. Lo abrimos. Solo el cascador. Ah, qué chula. Mirad. Qué bonita. Una cajita decorada con una estrella. ¿Y esto qué es? Ah, una peonza que es shaker. Y aquí, mirad. Le ha puesto un colgante. Qué bueno. Que lleva un gatito. Mirad. Qué bonito. Un cascabel. Una florecita. Qué bonito. Y esto, qué bonito. Mirad. Esto me lo han hecho ellas. Qué chulo. Una cajita. Pues, no sé. Si es que se hace. Ah, mirad. Me han mandado de estos de nieve. Venga, vamos a ponerlo ahí. Mirad. Media perla. Florecita y cadenita de estas. Esto que va a separar. Que se ha pegado, pero lo han separado, ¿eh? Me han compartido conmigo esto. Que me gusta. Mirad. Pequeño, mediano y grande. Y aquí, que se ha pegado una. La voy a pegar ahí. ¿Veis? Mirad qué chulo. Ah, y estos corazones. Qué bonitos son estos corazones. Van como rayados. Hacen como agua. Esto me han mandado estos dos. Aquí me han mandado más. Y estas que son en rosa. Mirad qué chulo. Pues, esto lo voy a dejar aquí, ¿sabes? Porque después me las llevo allí. Y cuando vengo aquí, no encuentro nada. No tengo nada. Y no puede ser que en los dos sitios te haya de comprar. Bueno, yo no puedo comprar, pero bueno. No puedo comprar ya ni por correo. Así que, o vengo aquí ya de verdad, de verdad. Porque bueno, hasta ahora, pues bueno. Pues si dice, bueno, me gasto 97 euros. Aguanto, aguanto, aguanto. Y después mi tienda de arte, pero ahora nada. Ni arrocío, ni nada. Tengo que mandarlo todo aquí. Mirad qué chula. La caja, ¿eh? Es de plástico. Y es chula, chula. ¿Qué más? Mirad, aquí me han mandado una cajita. Que la han adornado con una florecilla. Y esto creo que va llena, ¡bu! De todo. Mirad. ¡Hala! Mirad, una mezclilla. Ahora la recojo. Pero quería verla. Porque, mirad, hay triángulo. Una corona. Esto me llama mucho la atención. Ahí cuentan. ¿Por qué? Porque yo después hago las mías y también me gustaban las vuestras y piedras. Pues sí, claro. Porque yo mucho te digo, ¿pegarán? ¿No pegarán los colores? ¿Le gustarán? ¿No le gustarán? ¿Qué pensarán? Dirán, anda. Así yo veo las vuestras también y más o menos, pues... Mira, normalmente tú no mandas las cosas que no te gustan. Tú mandas las cosas que te gustan. Y entonces, pues... Viendo las cosas que te mandan tú, más o menos, pues... Ya sabes que si le gustan las cosas a Xavi o le gustan más... No sé, más sean. O le gustan más románticas o le gustan más infantiles. Y entonces, pues... Vas cogiendo ideas. ¿Eh? Conmigo me problema. Conmigo me gusta tú. ¡Hala! Mira qué chula. Pues bien llenito que viene, ¿eh? De verdad. Este igual lo usaré para la shaker. Pero que lo voy a usar todo junto. Es una mezclilla por una mezclilla. Pues me gusta. Y mira, me han decorado el tarro así. Muy chulo. Muchas gracias. ¿Qué más? Anda, mira. Me han regalado un paquetito de... Ay, imperdibles dobles. Uy, tengo que hacer todavía el tutorial de imperdibles dobles. Algún día, si puedo, os contaré. Pero... Mira. Vienen tres. Y esto lo voy a utilizar sí o sí. Ya. ¿Qué más? Aquí hay otro huevo. Anda, que me voy a poner chocolate hasta el mundo. ¿Qué más? Me mandan un estuche. Mirad, que parece como un lápiz. Mirad, qué bonito. Y aquí le han colgado una hojita. Le han puesto un lacito y un cascabel. Con un poquito de cadena. Y esto es... A ver. Bueno. A ver. Ah, va a ser un punzón scraperil. Pues no sabéis. Que hasta mi hijo, mi marido, todo el mundo me pide los punzones ahora. Oye, déjame un pincho de los tuyos. Mirad, qué chulo. Está chulo, ¿no? Es guay. Mirad, es un... Mirad, el conejito. Iba a decir, es un punzón de... Es un punzón scraperil de Pascua. En amarillito y en verde con su conejito, su estrellita. El tassel. Me encanta. Es muy bonito. Y aquí no tengo ninguno. Así que este va a ser el primero que dejé aquí. ¿Vale? Porque todo lo demás lo tengo allí en Melilla. ¿Qué más? A ver. Mirad. Me ha mandado esto. ¿Qué es para hacer esto? Estas flores. Estos floripondios. Lo puedo hacer de... De 12,5 centímetros o de... O de 15 centímetros. Está chulo, ¿no? Y se puede hacer guisnaldas. Mira, se puede hacer para las pasadas de las niñas. Para los zapatos. Y estas son las plantillas. El largo. Ah, está muy bien. Esto lo tengo que abrir y estudiarlo. Me gusta. Ah, mira. Aquí pone más o menos. ¿Cómo se pone? Esto lo tengo que mirar. Porque me gusta mucho. Aquí encuentro una carpetita. Mira. Qué chula. De plástico. Un conejo comiéndose una zanahoria. Comiéndose no, Mercedes. José. Saca el saco alzón para que se seque. Pues muy chula. Y es de Pascua. Y viene dentro una pocket. Y una tarjetita. Qué chula. Qué guay. La ha puesto hasta el colorite. Ay, ay, ay. A ver. Mira. Esta es la tarjeta que me han hecho. Así. Happy Easter. Es que no sabía cuál era el derecho y el revés. Es un conejito creo que de espalda, ¿no? Que estas serían las patitas. Y bien escrita. Luego me la leo. Porque ahora como ya la he abierto con vosotros. Si se pueden leer. Felices Pascua. Uy. Que estas Pascuas sean muy buenas para ti. De meditación, descanso, alegría, familia o lo que necesites. Muchísimos besos. María y Raquel. Hermanas Scraperas. Abril del 2022. ¿Puede ser que se haya quedado pegada o se haya quedado pegada? Se ha quedado pegada. Y me han mandado una pocket. Mira qué chula. La pocket letter. No diréis que no está chula, ¿eh? Mira. Qué chula. Thank you. Y aquí está el... ¿Cómo se llama esto? La shaker. Ay, mira. Esto se levanta y pone follow you tank. Y se ve un bambi durmiendo. Mira qué bonita. Aquí hay una mariposa, otra mariposa. Mira qué chula. Y aquí, pues de colgajo, me han puesto unos cuantos lacitos. Y este colgante, que lo voy a quitar para verlo y para enseñar. Porque os recuerdo que yo lo estoy viendo con vosotras. Mira. Que lleva un boito. Un botón. Mira qué bonita. Este botón lo tengo. No, yo tengo muchos botoncillos de estos. Mira qué chulos los pompones. Me gusta cómo está hecho este pompón. Esto lo voy a hacer yo también. O lo copio. Mira. Con cascabeles, hojita. ¿Veis? Y después me han puesto, pues, unos lacitos. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Está muy chula. Esto lo voy a colocar aquí. Y queda un super lindo. Porque esta sí que va archivada, ¿eh? ¿Ves? Tenéis que acostumbraros a poner el sello vuestro de hermanas escraperas y la fecha. Que me encanta. Porque ahora lo tengo que poner yo. A mano. Pero el sello vuestro no lo puedo poner. A no ser que lo quite del otro lado y lo pegue aquí detrás. Que me encanta. ¿A vosotros les gusta? Porque es que si no, con las demás pokés, como van todas archivadas, después no te acuerdas de quién es. Entonces hay que poner por detrás siempre, por ejemplo, tu sello. Si no tienes tu sello, pues Mercedes o hermanas escraperas o María y Raquel. Y después, pues, poner la fecha. Pascua 2022. Porque esto solo es lo que va archivado. Y si tienen muchas, después ya no te acuerdas, la verdad, de quién ha sido. Pero yo, el que me habéis mandado... A ver... Uf, cómo me duele el cuello. No puedo mirar para allá. Me habéis mandado un... A ver, que lo tengo que tener por aquí. Me habéis mandado un sello vuestro que ponía hermanas escraperas lo primero que ha abierto. Que os he dicho, mira, aquí está su sello. Este no es. No. ¿Dónde estás? ¿Quién se la chifó? Esta no es. Bueno, pues ahora la busco. Lo que vosotros habéis hecho de... ¿Está aquí? No. Lo que vosotros me habéis hecho de... Mari. Joder. Joder. A ver, esto está aquí, si yo no he tirado nada. Ahora se me está cañando la bolsa, pero yo no he tirado nada. Porque todo está aquí. Y además que yo no he tirado nada. Pues... Bueno, el marchamo ese que me habéis mandado. Caramba. Pues lo voy a pegar aquí detrás. ¿Vale? Y aquí pondré la fecha. Para tenerlo siempre. ¿Vale? Y lo pondré. Que no veo el marchamo. Hoy he ido, chicas. Me he graduado la vista. Hoy. ¿Vale? Y me han dicho que el ojo izquierdo está igual que estaba. Pero el ojo derecho ha aumentado un poquito. Bueno, me he hecho dos gafas nuevas. ¿Qué? ¿Os gusta mi gafa? ¿Socureste con el sol? Y con el... La noche sea, claro. Yo tengo que llevar progresivo porque yo tengo a... Hipermetropía y... Y vista cansada. Y... Y me han hecho uno... Seguramente los tengo adelante y no los veo. Y me han hecho... Y me he hecho en Afeluz. Dos en Tachín. Aprovechando lo de Tachín, Tachín. Dos gafas. La broma, 700 y pico euros. Porque son progresivas, claro. ¡Qué mareo! Porque, Mari, ¿para qué voy a tener dos gafas? Una de sol y otra... No, yo me la hago las dos iguales. Así que... Pero que cuando... Ayer... Ayer venía yo en el barco. Y con el ojo izquierdo... Con el ojo derecho... Era como si me llorase mucho. Y cerraba el ojo izquierdo... El ojo derecho y con el izquierdo veía perfectamente. El que me lagrimeaba era el derecho. Yo tenía dos gafas. Una de repuesto por si se me rompía la otra vez. Estas son las de repuesto porque la otra... Me quité la mascarilla y al quitarme la mascarilla salió disparar las gafas. Se me cayeron al suelo. La verdad es que estaban pasadillas, ¿eh? Se me cayeron al suelo, se me partieron los cristales y las gafas por aquí. Hombre, es verdad que yo no me las quito. Yo lo primero que hago por la mañana cuando me levanto es colocarme el ojo porque si no... Y ayer el barco lo notaba yo con el derecho, efectivamente. Con el derecho me van a hacer... Me ha aumentado un poquito. El izquierdo no, el izquierdo lo tengo igual. Y dentro de lo que cabe me ha dicho que muy bien. Pero la verdad es que yo las gafas no me las quito. Pues no encuentro el marchamo vuestro. A ver... Ay, sí, ya lo he encontrado. Está con el conejo. Este. Pues este lo voy a quitar de aquí, ¿vale? Este lo voy a quitar de aquí. Aquí le cuelgo cualquier cosita. Y este lo voy a pegar detrás. En la pocket letter. Porque me gusta. Lo voy a pegar ahí. Y pongo la fecha. Pues ya está. Y mil palabras más. Bueno, ya que os he contado mi vida. Voy a seguir enseñando. Que todavía quedan más. Mira. Uy. Más. Mira. Con los huevos de chocolate. Por donde están. Mira, me han regalado. Uy. Esperad. Se han enganchado ahí. Tachán. Mira. Me han regalado un... Con este... Un trocito de... De cordón. Esto. Mira. Qué chula. Qué bonita. Yo de esta no tengo. Tengo en blanca. Pero así no. Tengo también esas que son de muchos colores. Que vienen así como... A roca. Pero de estas no. Y estas tampoco. De corazones. Tampoco la había visto. Ah, esto sí. Porque si no tengo yo cascabeles. Vamos. Pero me vienen estupendamente bien. Porque además yo lo utilizo muchísimo. ¿Veis? Pues muchísimas gracias. Y después me manda todo esto que me viene fenomenal para Pascua. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias Raquel y María. De verdad. Que me ha encantado todo. Que me ha gustado muchísimo. Todo. De verdad que muchas gracias. Esto lo voy a guardar por aquí. Y ¿sabéis lo que voy a hacer con esto? Porque si no capaz soy de mandarlo en un... Bueno, esto tiene que rular también. Pero lo que voy a hacer... Que lo voy a poner en la pocket también. Suscríbete. Dale like. Bueno, pues luego ahora lo pongo y lo pongo en la pocket. Que me gusta mucho todo. Que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por verme. Muchísimas gracias por estar ahí detrás. Y nada. Que si os ha gustado todo esto. Me lo ha hecho. La hermana scrapera María y Raquel. Espero que os haya gustado tantísimo como a mí. A mí me ha encantado. El pincho scrapero es una monería. Que me gusta un montón. Y nos vemos pronto. Si queréis. Gracias por verme. Dadle a like. Y si queréis suscribiros. Porque os gusta el contenido del canal. Yo encantadísima. Besos. Chao. Cuidaros. Chao. 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 Gracias por ver el video.